Bienvenidos a Dipper los Guía a lo Inexplicable. Anomalía número 54, el buzón. Ahí está, en medio del bosque. Sin casa, sin dirección. Hoy mi equipo de expertos y yo... ¿Qué hay? Vamos a poner una carta para ver quién la recoge. Mi carta propone una pregunta saliente. ¿Cómo va, amigo? Nos esconderemos detrás de un arbusto a esperar a que alguien venga. ¡Oh, amigo! ¿Y eso? ¿Viste eso, no? Ábrelo. No, ábrelo tú, amigo. No tocaré un buzón fantasma. Ok, ok. Aquí voy. ¿Qué? No es nuestra carta, ¿cierto? Dice... Hola, Dipper y Sus. Entonces, ¿sabe nuestros nombres? ¿Y si esta cosa sabe todo? Probémosla, Sus. ¿Qué me rasuré en la cabeza hoy temprano? Un pato bebé con una paleta. ¡Oye! ¡Lo supo! ¿Qué? Hazle más preguntas. ¿Cuándo termina el mundo? En el 3.012. Falta un tiempo. ¿Quién es mi futura esposa? ¡Dulces tamales! La guardaré para el archivo. ¿Cuál es la fecha y hora de mi muerte? Las pirámides son extraterrestres. ¿Qué significa la vida? ¿De qué están hechos los malvaviscos? ¿Quién escribió el diario 3? ¿Quién escribió el diario? Vamos a tener la respuesta a los grandes misterios de Gravity Falls. ¡Genial! ¡Un buzón! Le enviaré este video a mamá donde me meto 100 gomitas en la nariz. ¡Los va! ¡Oye! ¡Ahí va! Tu video de las gomitas me perturbó y me insultó. No son dignos de mi gran sabiduría. La era de la iluminación humana jamás va a llegar. ¿Qué es eso? Bueno, así concluye Dipper los guía a lo inexplicable. Donde aprendimos que si hablas con lo desconocido, no debes enviar videos de ti metiéndote gomitas en la nariz. ¡Hay más si quieres grabar! ¡A mi nariz! ¡A mi nariz! ¡No, no! ¡El show terminó! ¡El show terminó!